Continuamos con el curso de monitorización y lo que vamos a ver en este vídeo sería cómo instalar y configurar gracias a Docker Compose el InfluxDB que nos va a permitir poder guardar y almacenar la información y así que veáis un poquito cómo funciona. Esta prueba la estoy haciendo sobre una máquina física, que en mi caso es Moria, que es mi ordenador de trabajo para que veáis que se puede arrancar de manera súper ligera, incluso aunque estés dentro de producción y no consume excesivos recursos. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer? Pues lo de siempre, vamos a ir al código y vais a ver un poquito dónde están las cosas y lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Vale? Fijaos, el primer paso que nosotros tenemos que hacer en este caso, como veis, lo tenemos todo subido al repositorio JIT, el uso de Docker y Docker Compose. Si lo queréis ver, lo tenéis puesto aquí en la descripción de este vídeo. Entonces, si os dais cuenta, lo primero que vamos a hacer es movernos a la carpeta Compose. Aquí lo que tenemos es un montón de carpetitas necesarias. Nos tenemos que ir al ejemplo 0.5, que se llama Monitor Telegraph InfluxDB Grafana. Y a partir de aquí nos vamos a mover a esta carpeta y os voy a contar un poco lo que sería el contenido de lo que vamos a tener aquí. Si os dais cuenta, vamos a tener un montón de ficheros diferentes. Lo voy a intentar colocar para que se puedan ir ejecutando de manera secuencial. Vamos a ir viendo cada uno de ellos con los pasos que nosotros tenemos que hacer y por qué los tenemos que hacer. Iremos comentando cada uno de ellos y los iremos viendo un poquito poco a poco. La idea principal que nosotros tenemos en un primer momento sería la creación de lo que son las variables de entorno principales que nosotros necesitamos funcionar y la creación de las carpetas donde nosotros vamos a intentar guardar los datos tanto de Grafana como de InfluxDB. Entonces en este caso el primer comando que tenéis aquí, si vais a hacer el card del 00, lo vemos aquí. Si os dais cuenta es simplemente súper interesante intentar colocar aquí en este caso una copia del fichero .env.example al fichero .env. Entonces si yo ejecuto directamente el 00 init y hago un ls-la, veis que debería haber creado un fichero .env que sea una copia del fichero .env.example. ¿Por qué utilizamos nosotros este fichero .env? Muy sencillo, porque ahí es donde vamos a definir las variables de sistema donde vamos a meter nombres de usuarios, contraseñas, tokens, es decir, todo aquello que no queremos que se guarde. Como una buena práctica dentro de nuestro fichero .env.example, como veis el fichero .env está incluido. ¿Para qué? Para que bajo ningún caso subáis esto a ningún tipo de repositorio .env. ¿Por qué? Porque es el fichero que finalmente nosotros vamos a utilizar para poder levantar todo este tipo de servicios y al tener que incorporar este tipo de secretos, este tipo de variables que no deberían de estar configuradas dentro del fichero, lo vamos a marcar directamente a partir de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que contiene este fichero? Pues vamos a verlo un poquito por encima, vamos a verlo con BIM, ¿no? Y fijaos qué es lo que tiene, ¿vale? Bueno, como veis, vamos a empezar primero por explicar la configuración correspondiente de InfluxDB, ¿vale? Bueno, todas las variables que vamos a ver nosotros aquí son variables de sistema que son reconocidas por parte de la imagen de Docker que nosotros vamos a arrancar de InfluxDB, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería lo primero? Pues eso, colocarle el modo de inicialización en el modo Setup, ¿vale? O modo de configuración de InfluxDB. Por eso colocamos el Docker InfluxDB-inic-mode-setup. ¿Qué le metemos después de esto? Lo que serían los datos de login de nuestro servidor de InfluxDB. Como ya habéis visto, el servidor InfluxDB va a ser el servidor que se supone que va a guardar los datos. Pero este servidor tiene un interfaz web que nos va a permitir poder gestionar directamente lo que sería el acceso vía web. Entonces, en este caso, como veis, estaríamos utilizando el nombre de usuario admin y la contraseña, en este caso, admin1234. Tema interesante. La información que nosotros vamos a guardar dentro de InfluxDB, en este caso, tiene que ir guardada dentro de lo que se denomina una organización, que veis que en este caso se llama mi organización. Y también podemos llegar a definir lo que sería un bucket, que sería como la base de datos que nosotros vamos a utilizar para poder guardar la información. Entonces, en este caso, vamos a indicarle que en el Influx-inic-bucket sería monitor, ¿no? La base de datos que nosotros vamos a utilizar por defecto. ¿Qué más datos vamos a utilizar a partir de aquí? Pues, mira, en este caso, si os dais cuenta, vamos a utilizar un DockerInfluxInitAdmitToken, es decir, un token de administrador. Es decir, esta variable o este token que nosotros nos va a permitir, es lo que nos va a permitir loggearnos de manera remota, sin la necesidad de poder utilizar el nombre de usuario y contraseña. Esto es muy interesante, ya que nosotros, a través de Influx, luego podemos generar diferentes tokens para acceder a diferentes bases de datos y diferentes organizaciones para poder segmentar de alguna manera lo que sería el acceso a los datos que nosotros estamos guardando dentro de Influx-db. Os he colocado aquí el comando, que sería este que estáis viendo aquí, donde se supone que nosotros podríamos llegar a generar un token de 32 letras, que nos permitiría poder hacer cosas de este estilo. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer? Si vamos a intentar ejecutar este comando que estáis viendo aquí, sería nopresssl run32, veis que lo pasamos a través de este comando xxd, le decimos un head-1 para que nos quite la primera parte y luego nos corta desde las líneas 1 a la línea 32, que sería realmente lo que él va a hacer el CAD y los va a juntar para que nos ofrezca directamente todo ese token. Entonces, si yo salgo desde este fichero y directamente ejecuto esto, veis que me genera como una especie de token, este que estáis viendo aquí, ¿vale? Que serían esas 32 cifras, ¿no? Esos 32 valores aleatorios que nos estaría generando a partir de aquí. Entonces, simplemente lo único que tendría que hacerlo sería copiarlo, venirme aquí y en vez de este mi token generado, directamente tendría que meter aquí el token que yo quisiera generar a partir de este punto. Tema muy importante, ¿vale? Claro, este token que nosotros estamos configurando aquí, evidentemente luego tendremos que recogerlo, lo tendremos que intentar capturar para luego que Grafana sea capaz de poder acceder a los datos que están colocados, dentro de InflugeDB y luego el Telegraph que nosotros vamos a arrancar más adelante sea capaz de poder meter los datos directamente dentro de ese bucket que nosotros hemos configurado en base a ese token principal, ¿no? Que tenemos configurado nosotros en este caso. Y como veis, lo siguiente sería la definición del tiempo que nosotros vamos a querer guardar de las variables o de las métricas que nosotros vayamos leyendo, es decir, el tiempo que se supone que vamos a guardar la información. En este caso veis que aparecen como cuatro semanas, ¿vale? Cuatro weeks, ¿no? Que sería el tiempo que nosotros vayamos a almacenar. Esto, evidentemente, dependiendo del tiempo de muestreo que nosotros utilizamos, si utilizamos uno, muestreamos, es decir, comprobamos esas variables que nosotros queremos comprobar una vez por minuto, pues imaginaos, ¿no? Un minuto por 60 minutos que tiene una hora por 24 horas por, en este caso, 28 días, pues son muchos muestreos que tenemos que hacer. Es decir, para esto siempre es fundamental meterle algún tipo de límite a nuestro sistema según nosotros lo estamos configurando. Entonces, en este caso te sería tan sencillo como esto, ¿vale? Entonces, como nos vamos a limitar a un vídeo por cada una de las herramientas y luego las comprobaciones que vayamos a hacer, de momento con esto vayamos a ir tirando, ¿vale? Entonces, simplemente vayamos a guardar los datos, ¿vale? Recordar que inicialmente para poder loguearnos sería admin1234 y lo que vamos a hacer en este caso sería guardar el resto de datos o inicializar el resto de historias. Claro, hay un script aquí muy interesante, ¿vale? Que es este, create environment, que vais a ver aquí, ¿vale? Que si yo le hago el cat, vais a ver un poquito qué es lo que, uy, perdón, el cat01, ¿vale? Que como veis en este caso lo que va a hacer será crear la carpeta de GrafanaData, ¿vale? En este caso colocar, uy, perdón, colocar, en este caso colocar unos permisos adecuados, ¿no? Para poder guardar datos dentro de la base de datos de Grafana y luego exactamente lo mismo para la carpeta donde vamos a guardar los datos con InfluxDB y exactamente igual a partir de aquí, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a ejecutarlo, punto barra 01, create environment, ¿vale? Nos pide la contraseña, ¿no? Para poder hacerlo. ¿Y qué debería haber pasado? Pues que efectivamente debería haber creado esta carpeta Grafana-Data, InfluxDB2-Data, que se supone que son las carpetas, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar en este caso para poder guardar los datos de Grafana y los datos de InfluxDB. En este caso con esto se supone que ya lo tendríamos más o menos hecho. ¿Cuál sería el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer? Pues sería el lanzamiento del propio InfluxDB a través de este comando, ¿vale? Si os dais cuenta en este caso, si hago el cat del 02, ¿vale? Como veis, lo único que hace es ejecutar el Docker Compose App InfluxDB2-D, ¿no? Es decir, lo arrancaría como un servicio. Pero para poder ver todo esto, vamos a irnos directamente al fichero Compose.yml y vamos a pararnos en el apartado de InfluxDB, ¿vale? Os lo coloco aquí para que lo veáis y así lo tengamos un poquito más claro. Fijaos, vamos a levantar el servicio denominado de InfluxDB2, ¿vale? Es decir, que siempre que hagamos referencia a este servicio, tendríamos que utilizar este nombre o el nombre del contenedor, que en este caso es exactamente el mismo, InfluxDB2, ¿vale? Vamos a utilizar la última imagen disponible de InfluxDB, que en este caso vamos a utilizar, si vamos a la página web, lo veremos así un poquito más fácil, ¿vale? Si buscamos por InfluxDB en el Docker Hub, ¿vale? Vemos que aquí estaríamos capturando esta imagen oficial de InfluxDB y si os dais cuenta, las versiones que están produciéndose en este caso serían latest, ¿no? Tenemos versiones de Alpine, ¿vale? Y versiones 2.7.7, es decir, estaríamos utilizando una versión de InfluxDB 2.7.7. Súper interesante porque la manera de poder configurar InfluxDB para versiones 1.x es muy diferente y se hace de una manera completamente diferente. En este caso, si os dais cuenta, lo que vamos a hacer es configurar lo que sería la base de datos de Time Series de un solo nodo, en este caso, para la versión 2.7.7. Pero bueno, todas las versiones que son 2.x más o menos se configuran de la misma manera, ¿vale? Entonces, cuando nos bajemos esta imagen latest, en nuestro caso podría cambiar, pero bueno, nosotros estamos utilizando una versión 2.7.7. En nombre del contenedor ya hemos visto que sería InfluxDB, le ponemos un Restart Always, ya que siempre que se reinicia el ordenador queremos que se arranque este determinado contenedor y como vemos tenemos definidos dos puertos. El primer puerto sería el puerto 8086, que como veis corresponde, 8086 de la parte de la izquierda corresponde como siempre al host, es decir, en nuestro caso localhost 2.8086 sería el Influx, ¿no? Y el puerto interno dentro del contenedor, dentro de la red privada, ¿no? Que se va a montar para todos estos contenedores sería el puerto 8086, ¿vale? Es decir, en este caso estaríamos exponiendo el puerto. Si veis que en algún momento os falla porque os dice que el puerto 8086 lo tenéis ocupado dentro de la máquina, lo único que tenéis que hacer sería cambiar este puerto y colocar otro puerto diferente. Y luego cuando vayamos a entrar al servicio de InfluxDB, simplemente cambiarlo y colocarlo directamente por aquí, ¿vale? Y luego, como veis, también utiliza el puerto 8089, en este caso vía UDP, pues eso, para transmisión y recepción rápida, ¿no? Como muchas de las variables que nosotros hemos definido que tienen que ver con este contenedor, lo hemos definido a través de variables de entorno dentro del fichero .em, lo que estamos haciendo en este caso sería referenciando a ese fichero .em para que lo cargue por defecto con todas las variables que él necesita. Cuando hemos definido, pues lo que sea, el usuario es admin, la contraseña es admin1234, lo del token, la organización, el bucket por defecto, todo el rollo, ¿vale? Siguiente punto. Como veis, lo metemos dentro de una red, ¿no? En este caso sería la red que definimos como monitor o con el nombre de monitoring, ¿no? Y simplemente lo que hacemos en este caso es meterlo dentro de esta red, ¿vale? Esto es simplemente para que luego, cuando vayamos a buscar la red dentro de Docker, lo tengamos mucho más sencillo, en vez de que nos genere ese nombre complicado, ¿no? Que es el nombre del directorio, más el default, más no sé qué, que para nosotros es un peñazo. Simplemente siempre vamos a crear esta red de monitor y lo tendríamos de aquí. ¿Cuál sería el último paso? Pues en este caso sería la configuración del volumes, ¿no? De los volúmenes. Entonces vamos a utilizar esa carpeta de punto barra influxdb2 guion data para poder cargar el barra, barra, barra link muy importante, el 2 del final aquí, ¿vale? El influxdb2, ¿vale? Ya que la instalación de influxdb2 se hace directamente sobre esta carpeta. Si os dais cuenta, seguimos un poquito la dinámica del barra, barra, barra link, barra nombre de aplicación, ¿no? Para poder guardar los datos de la aplicación. Y en este caso con esto, más o menos, lo tendríamos más o menos hecho. ¿Qué necesitamos hacer nosotros a partir de aquí? Muy sencillo, tendríamos que realizar el lanzamiento de nuestro influxdb2. ¿Cómo lo hacemos? A través de este comando que estáis viendo aquí, que sería el 03 launch influxdb2, ¿vale? Entonces simplemente sería punto barra 02 launch influxdb2, que lo único que va a hacer sería un docker compose espacio influxdb2 app, menos d. Y directamente, como veis, en este caso lo que estaría es descargando la última versión disponible dentro de nuestro sistema. Como veis, lo estaría creando la red monitoring y arrancando nuestro contenedor. Y si nosotros hacemos ahora un docker compose ps, veríamos que efectivamente nos ha arrancado un contenedor con el nombre influxdb2, de la imagen influxdb2.latest, que carga el servicio influxdb2, y veis que a partir de aquí ha arrancado en el punto 8086 y teóricamente no ha dado problemas. Si hacemos un logs, ¿vale? Vemos que efectivamente parece que sí, que está escuchando en el puerto 8086 y no nos ha dado ningún tipo de inconveniente. ¿Qué deberíamos hacer nosotros aquí? Muy sencillo, lo único que tenemos que hacer en este caso sería entrar al puerto localhost 8086. Si vosotros habéis tenido que modificar el puerto y habéis tenido que poner 8087, por ejemplo, aquí evidentemente tendríais que poner 8087. ¿Qué tenemos aquí? El entorno de influxdb, como hemos visto, nos tendríamos que meter la contraseña, perdón, el nombre de usuario admin, la contraseña, nosotros hemos puesto admin1234, y como veis se deja dentro y aparecería todo el sistema ya más o menos montado. ¿Cómo podemos saber si tenemos todo ya más o menos configurado y puesto sin ningún problema? Muy sencillo. Iríamos al apartado de load data, iríamos al apartado de buckets, y como veis efectivamente tenemos configurado ya el bucket denominado de monitor, ¿vale? Y veis que la retención está colocada aquí en 21 días, y aquí inicialmente no debería haber ningún dato, porque no estamos introduciendo ningún dato y ya está, que es lo que haremos en los siguientes vídeos. Si en algún momento quisiérais poder llegar a crear algún tipo de clave, ¿vale? Pues evidentemente tendríais que ir aquí al apartado de API tokens, y aquí tendríais que generar estos nuevos tokens, o bien acceso a todo, o acceso a alguna base de datos concreto, para poder llegar a generar ese token de acceso a una base de datos concreto, con el caso que vosotros tuvieseis que configurar a partir de aquí. Si os dais cuenta, tal como está más o menos todo hecho, tal como nosotros lo tenemos configurado, hemos sido capaces de poder arrancar nuestro servidor InfluxDB, el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer ahora sería el intentar levantar nuestro Grafana, y poder realizar la coordinación entre el Grafana y el InfluxDB para poder cargar directamente ya la información. Así que nada, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo.